¿Qué pasa Nachito? Alegría, ¿eh? Alegría que volvió Tene Tecno a su estudio. ¿Dónde está Sagalski? Che, Ale nos falta. No, tienen una reunión. No. Por ahí terminan un ratito. No, no. ¡Bien, cuidado! ¡No, no, no! Dale, ya lo tengo. Bueno. Ya lo tengo. Ahí está, ¿eh? Este lo vamos a dejar acá. Ahí lo dejas. Sí, estacionalo acá. Pusimos un parquímetro, cobramos a los monopatines eléctricos. Claro, un estacionamiento de monopatines eléctricos. Cuando aparecen por acá. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy el motociclista Federico Vimay. Yo soy Pocharello. En este programa vamos a tener monopatines eléctricos. Ustedes nos vieron haciendo esta payasada, que es la que hacemos siempre que mostramos monopatines eléctricos. Ya mostramos una primera generación en un momento. Ahora la idea es avanzar y ver qué hay en el mercado en este momento. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Ché, gracias chicos de Veridifico. arrancamos la temporada nueva, esta no la habíamos tenido, la había pedido varias veces. Baba Yaga. Sí. Baba Yaga. ¿Qué onda lo de Kino Rips? ¿Qué pasa con Kino Rips? Para la nueva generación, la de nuestros hijos, la de los que nos están mirando, Kino Rips es John Wick. Claro. Para nosotros es Neo de Matrix, es un niño que ha participado en infinidad de películas que nos gustan mucho. Pero sobre todo Neo de Matrix. Para mí es Neo de Matrix, sí. Está Bill & Ted, ¿te acordás? Oh, bueno. Bill & Ted. Ahora viene una nueva de Bill & Ted. ¿De Bill & Ted? Van a hacer una nueva de Bill & Ted con él. Espera, Bill & Ted es en el estilo del mundo según Wayne. Claro. Cosas viejas que les hablamos. También era él. Y en realidad, ¿sabés quién es para mí? ¿Quién es? Además de John Wick y de Neo, el policía surfista de la maravillosa película Point Break. Sí, Point Break. Muy buena peli. Muy buena peli. No cuentes el final. ¿Cómo era el...? El malo era Carl Russell. Sí. ¿Carl Russell era? Carl Russell no. No era Patrick Schweitzer. Patrick Schweitzer. Sí. El mismo de la película de Baila. Baila. Pero no importa. Gracias, chicos de Very Difficult, que me hicieron a Baba Yaga. Baba Yaga es la traducción de Boogeyman, que es la traducción de El Cuco. Sí. Pero Baba Yaga es en ruso, porque si no, viste John Wick, es un killer tan salvaje que le dicen el Baba Yaga. Los rusos le dicen el Baba Yaga. Yo tengo otro tipo también que es killer, es asesino, pero con su mirada, que es Zoolander. Este es el logo de Derek Zoolander, el centro de Focan Ritwood, que es el centro para niños que no pueden leer bien, de Derek Zoolander, que como todo el mundo sabe, es un modelo. Es como nuestro Gustavo Baur. Eran Magnum, eran Blue Steel, Le Tigre, la otra. ¿Y cuál era la otra? ¿Tiene un cuatro o no? No son cuatro. La que él quiere hacer toda la película, ¿cuál es? Blue Steel. Ah, es la Blue Steel. Bueno. No, no es Blue Steel. No. Él tiene Blue Steel Magnum, Le Tigre, que me gusta que se llame Le Tigre, y no sé la otra. Está inclusivo Le Tigre. Escuchame una cosita. El dato tecno esta semana fue este. El viajar es un placer que, por suerte, nos suele suceder, como decía Pipo Pescador, pero también pueden suceder los accidentes, los robos y las pérdidas. ¿Te vas a ir de vacaciones con la computadora o con una cámara de fotos o con una tablet o con auriculares que son caros? Ahora salió WeCover, que es una aplicación que permite asegurar los objetos y dispositivos tecnológicos que habitualmente llevamos de vacaciones con un solo clic. Lo mejor de todo es que lo podés desactivar y prender en el momento que quieras. El usuario asegura el objeto por el tiempo deseado. Un día, un mes o el periodo que prefieras. Sin letras chicas, sin trámites ni papeleos. Además de tomar las características específicas de cada objeto, los reclamos se hacen desde la aplicación y en menos de 7 días hábiles entregan el reembolso del monto asegurado si te pasa algo. Tenemos dos monopatines, dos monopatines nuevos. Tenemos el MaxU, el tuyo es de la línea MaxU. Este es el MaxU S5. Y hay uno negro y uno blanco. Tenemos los dos para mostrar. De MaxU hablamos varias veces. Este es el S5, que no solamente tiene el color blanco como algo nuevo, sino que les hablábamos de una nueva generación de monopatines eléctricos. ¿Y vos? Está muy lindo. Y este es el que viene de la mano de Fiat, es el modelo 580, como si fuera el Fiat 500. ¿Qué onda? ¿Es de Fiat? ¿Posta eso? Pero no es de Fiat. En realidad lo trae, tiene la marca. Tiene la marca, el logo, digamos. Exacto. Y lo trae aquí, Grupo Núcleo, aquí a la Argentina. Mirá para que te lo traiga un poquito para adelante. Estos dos tienen características muy similares, por eso los estamos viendo acá. Sí. Tienen características muy similares. Lo primero que le tenemos que contar de esto, bueno, primero si vas a usar esto tenés que ponerte casco, codera, ya les vamos a hacer el show, ya nos vamos a poner nosotros todo. Sí. Pero tenedlo en cuenta, nosotros porque estamos en un estudio, en un área restringida y podemos andar sin todo eso. Sí, de hecho la reglamentación para usar monopatines eléctricos en Ciudad de Buenos Aires es, lo tenés que usar en bicicenda, no se puede usar en una vereda, ¿sí? Sí, y lo tenés que usar con casco, por ahora, todavía no habilitaron el tema de chaleco. Sí. Y los monopatines tienen que tener luz delantera y trasera, luz de freno, tiene que respetar esas cuestiones. Luz delantera y luz trasera. A ver si la apago. Ahí la apagué. Ahí está encendida y ahora si yo toco el freno... Tiene una intermitencia. ¿No? Que es la luz aprendida, pero si lo tocas tiene la intermitencia. Luz de freno también. Luz de freno. Y tiene que tener timbre también. Tiene que tener timbre o bocina, ¿sí? Bueno, ¿cómo evaluás a estos aparatos? ¿Cómo decís? ¿Qué lo define? Como con un auto ves, no sé, cantidad de puertas, peso, consumo, motores, etcétera. Y bueno, tenés, por lo tanto, tenés la velocidad. Yo te haría primero el peso que podés soportar. Bueno, sí, la capacidad del peso. Algunos son para chicos, los hemos tenido acá. Estos dos son para adultos, niño o adulto. 120 kilos. Adultos de un tamaño, ¿no? Que puede mancar, claro. Porque la otra vez habíamos traído algunos que hacían 85 kilos. Bueno, amigos, yo peso 10 kilos más que eso. Desde el último programa. ¿Eh? Desde el último programa. No, no, no. Ya pesaba antes también. En eso. Bueno, estos bancan 120 kilos. 120 kilos. Lo cual está muy bien. Sí. ¿A qué velocidad va un aparato de estos? Este puede ir hasta 25 kilómetros por hora. Si haces una comparación con una moto eléctrica, te parece que es una broma. No es una broma andar en estos 5 kilómetros por hora. No, no, no. Es rápido. De hecho, tiene... A ver si lo podemos tomar acá. Lo voy a acostar acá. El azul es el básico. Azul es el básico. Es decir que la... Se ha limitado a 15 kilómetros por hora. La tracción que va a tener esto, para que lo bajo, para que lo vean bien, va a ser más suave. ¿Ok? Es como si tocaras el poder del motor. 15 kilómetros por hora, máxima velocidad en ese momento. Toco una, lo paso a verde. 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. Y toco una más. Se pasa rojo, te avisa con rojo que estás en potencia máxima. Sí, 25 kilómetros por hora. Y las podés habilitar mientras estás andando. Sí. Tiene una particularidad porque el otro es la autonomía. No la medimos en horas la autonomía de esto, la medimos en kilómetros. Claro. ¿Cuántos kilómetros puedo andar con esto hasta la próxima recarga? Este puede andar, si vas al palo, es decir, si lo vas exigiendo al máximo rendimiento del motor de este aparato, podés andar 20 kilómetros. Sí. Más o menos. 20 kilómetros. Y te da un poco más. Si vas más suave. Claro, depende de lo que hayas, de cómo lo hayas usado, ¿no? Perfecto, podés llegar a ir más suave. Sí. Eso, esto está hecho para transportes urbanos, es para ir de tu casa al laburo y volver o para manejarte, no vas a necesitar más de 20 kilómetros. Un recorrido cortito, ¿no? Recorridos cortos. Un recorrido corto. La batería, entonces, la medimos por kilómetros, le dijimos el peso ya también y cuánto tarda una carga completa de este aparato. Llegaste a tu laburo. Sí. Ponele que vivís medio lejos, que lo exigiste, que te habías olvidado de cargarlo, lo que sea. Entre 4 y 5 horas carga completa, con lo cual cualquier jornada laboral, cualquier lugar lo podés cargar y si volviste a tu casa ni a hablar mientras dormís, se carga. Lo tenés cargado. Se llama Maxi US5, habíamos tenido ya esta marca acá. Ah, estos son datos que yo quiero volver a repetirlos porque son importantes. El acelerador, nosotros porque ya tuvimos aparatos de estos, contra lo que mucha gente cree, el acelerador no es como en una moto. Claro, no. El acelerador es este gatillo. A ver. Viene con un gatillo. ¿Por qué? Venía el plano abierto. Ya lo hemos explicado pero lo vamos a contar de vuelta. ¿Por qué el acelerador no está en el manillar y está en esto? Porque está estudiado que ante una situación de peligro inminente, frenada, inminente o lo que sea, la gente tiende a hacer esto, agarrarte. Agarrarse más. Y terminabas acelerando. Por eso en estos aparatos el acelerador va con un gatillo. En este caso el freno... Tiene una velocidad crucero también este. Si vos lo das el gatillo a full, queda andando a la velocidad y después cualquier otra cosa que toques, el freno o el mismo acelerador, hace que se corte esa velocidad crucero para que no tengas que estar pisando el botón todo el tiempo. Freno, esto es importante para las nuevas generaciones, es freno tradicional como de moto o de bicicleta con un manillar. Lo tenés acá, recién les mostrábamos que prendía la luz. Y frena las dos ruedas. Ok. Accionando este frena en las dos. Hay dos maneras de frenar estos aparatos. Uno se llama freno dinámico, que es con el motor, como la caja de cambio de un coche. Es el que hace en la rueda delantera en este, ¿no? Sí. Y el otro es el freno de disco, que es lo que tiene atrás. Sí. Acá. Cuando activa el freno de disco, abraza. Sí, ahí lo tenemos. Además, se activan los dos a la vez. Acá está el botón de carga, mirá. Este viene con el cable y con el transformador, se carga. ¿Les dije cuánto pesa esto? 12 kilos más o menos. Sí. Ah, les muestro cómo se pliegan también, por eso es importante. Lo que tenés que hacer es bajar la... Bueno, tiene un par de trabajos de seguridad acá y ahí baja. Y acá, en la parte de atrás, tiene un enganche. Lo bajás. Y lo trabás. Y lo trabás. Una vez que quedó trabado, va de acá. Esto es por sí. Claro, pero si querés llevarlo, te lo subís a un tren, qué sé yo, a un subte. O subirlo, adentrarlo a tu casa, a tu trabajo, subir una escalera, lo que necesites. Y tiene, por supuesto, la patita. ¿Qué querés? Vos estás... Yo quiero que lo andes... Me están pidiendo andalo, andalo, andalo. Porque lo que quieren es que me pegue un palo como la... No, no, en absoluto, no. No, de ninguna manera. Digamos eso. Y lo cerrás de acá otra vez, con la doble traba, palanca y trabita. Perfecto. Ok, doble traba acá. Me gustan esas superficies reflectivas que tienen a los costados de la rueda. ¿Te doy el último dato? Está muy bien, sí. Ruedas macizas, o sea, olvidate el tema de pinchar o no. Y además no arranca de cero. Lo tengo encendido ahora. Ves que la rueda no hace tracción. Lo que tengo que hacer es darle yo el primer impulso. La primera patadita. Sí, y ahí va. Chau, Dorrego. Fede patea con la izquierda. ¿Viste? ¿Sos zurdo vos, Dexter? Para patear, sí. Soy como Maradona. Porque yo pateo con la derecha. No, pero es raro. Un penalti lo pateo con la derecha, pero en patineta y en surf ando al revés. Los dos o tres penales que pateó él en su vida. Último, el día de la primavera de 1991. Claro. Última vez que jugué al fútbol. Claro. Y lo lamentaron todos. Pero qué partido. Pero qué partido. Qué partido, ¿no? Sí. Tiene un estilo en donde solo afecta a la punta del pie Dexter cuando patea. Vamos con el Fiat 500. Este es el monopatín eléctrico que está trayendo Grupo Núcleo. Es el primer modelo que introducen con la marca Fiat y con el modelo 500. Siempre va a haber algún fierrero que le interese tener el monopatín. 500 es como diseño, ¿no? Ese logo es como diseño. Representa, sí. Sí, exacto. Tiene un, si querés, un diseño bastante más espartano que el Max U. Es más cuadrado en ese sentido. Y tenés otro motor de 350 watts de potencia. La base de aleación de aluminio. Tenés el indicador de batería que es bastante similar al que tenías allá. ¿Tiene potencias este como el otro? Este no tiene potencias como el otro. Lo que tenés es una batería de menor duración. Este te va a dar entre 15 y 20 kilómetros. Más tirando a 15 que a 20. Y se carga más rápido, obviamente. En 3 horas lo tenés cargado. Velocidad máxima, 20 kilómetros por hora. Y tenés también la posibilidad de bancar un peso de 120 kilos. En ese sentido es muy similar. ¿Sabés qué le veo de diferencia? Lo voy a poner uno al lado del otro. En la amortiguación, los dos tienen amortiguación en la rueda delantera. El Max U lo tiene en la torre. Está acá. Claro. Acá está. Y en este lo tenés acá. Y en este lo tenés ahí. Y las ruedas del Fiat son más chiquitas. Sí, son un poco más chicas. Son ruedas más chiquitas, ¿no? Sí, son un poco más chicas. Después tenés esta luz. Lo tenés acá. Esta también es un poquito más chica que el Max U. ¿Las luces cómo activan ahí? Acá con un botón que tenés acá abajo. Ahí lo tenés. Ahí lo prendí. Ah, esas son las reglamentarias, claro. Sí, la reglamentaria. Pesa 13 kilos y medio. Y tenés un sistema de acelerador y de freno que parecen controles iguales. ¿Ves? Este es el acelerador y este es el freno. Vamos a hacerlo andar un ratito. Lo que tiene el Fiat 580 es que no necesitas la patada como la necesitas. Arranca de una. Así que, ojo. Hacé lo que más ruedas, Santi. Ojo cuando... Hacé lo que más ruedas. Claro, ¿no? Dale, 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 dale. Porque ahí, entendés, enseguida, enseguida, si pisás, arranca. Enseguida, si pisás, arranca. Es musicalizador. Así que tenés que tener cuidado. Hay una canción que se llama Burn Rubber on Me, quema caucho sobre mí, de Gap Band. A ver si la tenemos para que Santi queme caucho en el estudio sobre eso. No sé quién está del otro lado. Vengo acá. Estamos muy hipsters. Estamos muy hipsters. Sí, sí, con esto... Vení que te voy a mostrar algo que te va a sorprender y no te lo mostré. Y eso que nosotros, lo único que nos falta es dormir juntos porque eso no te lo mostré. ¿Qué pasó? Viste que yo estuve la semana pasada en San Francisco, California. Tengo que ir de un lugar a otro de la ciudad. No sé, del hotel tenía que ir a un negocio, no sé dónde tenía que ir. Y puse para orientarme en el downtown donde yo estaba, el Google Maps. Mirá lo que me ofreció el Google Maps. A ver. A ver si vos lo podés tomar. Son diferentes opciones. El Google Maps me ofreció. Le hice una captura de pantalla. En moto, entré caminando nueve minutos. Esto es raro, caminando con valija cuatro minutos, pero venía el trayecto. ¿Qué es ese caminando con valija? Ahora, pará, mirá, venía el trayecto. Sí. Ah, con el mototín. Solo. Claro. San Francisco, California, además de ponerte auto, tren, caminando. Acá no te ponen ese, porque ese es el que se fue de acá. No tengo ni idea. Ese es el que vino, asomó y se fue. La marca de monopatines. La marca de la Lima, que vino y dijo, ¿qué pasó? No, este país es imposible. Y se fueron. Le pedís unas direcciones ahí en los lugares donde inventan estas cosas. A pleno, estos bichos. A pleno, a pleno. Andando ahí. Me gustan mucho los dos modelos. Son muy parecidos los dos modelos. Precio de estos dos modelos, querido. El Maxi U S5. Sí. Cuesta. Sí. Me lo anoté. Es un número muy complicado. Nada, 39 mil pesos. 39 mil pesos. 39 mil. Y el 500 sale 41, 500. Parecidos de precio. Las dos marcas tienen monopatines eléctricos más poderosos. Estos son más tranquis. Es como los modelos de entrada. Yo no me animo. Es como si nunca manejaste moto, te deseo como arrancar en una Harley. Mirá qué es esto. Es el Maxi U también, ¿no? Este es de Maxi U. Este es Maxi U. Este es el S3 de Maxi U. Es gordo, es como la Fat Boy. Es muy bueno, claro. Mirá la atajo. Es como la Harley de esto, ¿no? Y aparte tiene como un diseño retro. Prendele las luces. Está buenísimo. Tiene manillar para ver. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, este que tiene Santi ahora, que es otra cosa, es como bastante más pro, tiene todos los valores, el doble de lo que acabábamos de hablar. Claro. Estos van a 25 kilómetros por hora, los chiquitos, este va a 50. Sí. El otro te dura 20 kilómetros la batería, este te dura 40. Claro. El otro, no sé, la carga de batería, el precio también es el doble. Sí. Para empezar. Mostrá el manillar porque el manillar está bien. Está buenísimo. Es muy potente y aparte tiene directamente acá una computadora de navegación, donde vos podés setear distancias, tenés ese indicador digital de velocidad, tenés esos limitadores también y es un aparato mucho más potente, con mucho diseño. Pusieron la canción que les pedí si está de fondo. Ponéla más fuerte. Esta. ¿Le querés ir a él? Quema caucho sobre mí. Mirá. Venía la rueda. Pará, pará, pará. No te... Lo voy a levantar y voy a tratar de no lastimarme. Vá, acelerá. Mirá. ¡Uy la música! Muy bueno. ¿A cuánto vas? 33, 35, 35 clavado con la rueda en el aire. Claro, porque hay que desbloquearlo para que ande más. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, es un aparato que está muy bien. Y hay dos Hell Angels que se acaban de suicidar cuando vieron eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Uh! No sé cómo despega este. Bueno, ese es más potente. Grupo Núcleo va a también traer uno de la línea de Fiat, este, 580. Más potente más potente también. Por ahora están con esta versión que es la... ¡Uh! Que es la versión... ¿Vos sabés lo que pega este? ¿A la anduíte? Le hiciste marcar con la rueda en el estudio. Sí, nuestros amigos de limpieza igual después les regalamos uno. Bueno. Mientras este se va a andar con la Harley esa, de MaxU, lo dejamos. Pero ahí tuvieron dos opciones que están muy bien, que son estas, la de MaxU y de Fiat 580. Más económicas y más tranqui y bien pensadas para el desplazamiento urbano. Después tenés aquella que con esa ya te vas a agarrar las rutas con eso. ¿Viste que en este último dato podés ir con los dos pies juntos? Claro. Es más ancha, todo es el doble. Está bueno. Todo es el doble. Bueno, señores. Próximo bloque de TNT, no quedate ahí que ya venimos. Dale. Bueno, yo voy con este.